Señal directa. Que también tiene la denominación de ser una zona de recarga acuífera. ¿Qué es una zona de recarga acuífera? Es el espacio diseñado por la naturaleza para recibir la lluvia propia que cae sobre su superficie y los escurrimientos que vienen de parte de la primavera. Con el objetivo de captar y a través de las condiciones granulares del terreno permitir la infiltración del agua para la recarga de lo que llamamos los mantos acuíferos que son grandes extensiones de tierra mojada. Como ustedes podrán observar a mis espaldas, bueno, encontramos varias construcciones entre las villas panamericanas, están un acro, centros comerciales, fraccionamientos que en otros países sería un delito urbanizar porque al poner concreto, su área impermeable, impedimos la recarga acuífera y por lo tanto el ingreso de agua que alimente estas grandes extensiones de tierra mojada que después sacamos a través de pozos o con popotes para el suministro del agua. No solo eso, sino también la contaminación de esa agua subterránea a través de las fosas sépticas o sistemas de sanitarios que vierten el agua hacia las aguas subterráneas y eventualmente también al momento de llover el agua que antes se infiltraba ahora se queda en distintos puntos de esta área. Por lo tanto, pues quiero llamar a la reflexión, a la sociedad para que tomemos conciencia de que estas zonas de recarga que en este caso lamentablemente se están urbanizando ponen en peligro la disponibilidad de las presentes y futuras generaciones de agua. Entonces, es necesario que protejamos estas zonas, que las restauremos y sobre todo tengamos un sistema de monitoreo de aguas subterráneas que nos permita saber qué tanto se infiltra, cuánto escurre subterráneamente y determinar cuánta agua subterránea tenemos para los próximos años tomando en cuenta que el 30 a 40% de la población del área metropolitana de Guadalajara depende del agua subterránea. Cuidemos las zonas de recarga acuífera. Gracias.